muy buenas amigos bienvenido a su cocina hoy les traemos unos pastelitos de cabello de ángel para hacer en cinco minutos muy fácil muy fácil que nos pueden sacar de un apuro en caso que nos llegue a alguien a casa a la hora de la merienda y no tengamos que ofrecerle en cinco minutos tenemos listos nuestros pastelitos pasamos a mostraros cómo lo vamos a realizar bueno estos son los ingredientes que vamos a utilizar para hacer nuestro pastelito pan cabello de ángel leche canela huevo y azúcar aquí tenemos los ingredientes con lo que procederemos a realizar el pastelito de cabello de ángel muy fácil y en cinco minutos primero que vamos a hacer es cortar con un corta pasta nuestro pan para hacer para formar nuestro pastelito ponemos el pan estamos con el corta pasta y sacamos nuestro circulito este lo reservamos porque lo utilizaremos para otras cosas yo estoy utilizando un pan de multi cereales bueno porque es el que el que comemos en casa no pues cualquier pan incluso pan de molde mientras tenga buena amiga podemos utilizarlo cualquiera así al igual que la leche que yo voy a utilizar el leche de avena porque es la que utilizamos en en casa bueno ya tenemos nuestro nuestro pan para los pastelitos y ahora vamos al siguiente paso bueno nuestro siguiente paso será rellenar nuestros pastelitos con el cabello de ángel cogemos uno cogemos uno el relleno y tapamos cogemos otro rellenamos y tapamos cogemos otro y tapamos cogemos otro y tapamos nuestro pastelito ya formados y ahora vamos al siguiente paso bueno nuestro siguiente paso será pasar nuestro pastelito por leche vamos a echar la leche aquí cacharrito que lo he puesto en un plato hondo y remojamos nuestro pastelito de leche tipo torrija si y lo vamos sacando y lo vamos escurriendo en otro platito continuamos con nuestro rollito que tenemos por ahí escondido lo escurrimos bien aquí tenemos lo escurrimos bien bien escurridos bien escurridos y ahora nos marchamos con el siguiente paso nuestro siguiente paso será rebozar nuestro nuestro rollito cogemos los huevitos y batimos ya tenemos el huevo bien vacilito y ahora nos vamos a ir a rebozar nuestro rollito bueno ahora vamos a pasar nuestro rollito por huevo y ya tenemos el aceite calentando si lo escurrimos bien y lo llevamos a nuestro aceite si pasamos otro por el huevo lo escurrimos bien escurrido y hacemos la misma operación lo metemos en el aceite bueno ya lo tenemos doradito por un lado le damos la vuelta mira que colorcito más bonito tiene mira espectacular y y ahora lo sacaremos a un papel absorbente para que escurra todo el aceite que pinta y ahora hacemos el mismo sistema con los otros dos rollitos que nos quedan con los otros dos pastelitos que nos quedan perdón lo pasamos por el huevo nuestros pastelitos y al aceite y con el otro hacemos exactamente lo mismo huevo escurrimos bien y al aceite bueno le damos la vuelta ahí espectacular y hacemos lo siguiente vale cuando ya lo tengamos ya está apapelar el solvente y dejamos que suelte el exceso de aceite porque el aceite viene si y ahora nos iremos al siguiente paso bueno y en nuestro siguiente paso vamos a coger un cacharrito vamos a poner azúcar y canela vamos a mezclar bien y vamos a rebosar nuestros rollitos en el azúcar y el canela y ya lo tenemos listo para un tecito un cafelito para acompañar y listo ahora vamos a rebosar nuestros rollitos vamos a rebosar nuestros rollitos en nuestra azúcar con canela no lo untamos mucho porque hay que recordar que están llenos de cabello de ángel entonces tampoco nos interesa un exceso de dulce bueno aquí tenemos nuestros rollitos perdón estoy con nuestros rollitos nuestros pastelitos perdón 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 pastelitos y bueno ya tenemos preparado nuestra merienda improvisada por si nos llega alguien a casa bueno amigos ahí tenían el pastelito de cabello de ángel y bueno que en el próximo vídeo os esperamos aquí en su cocina y que si os gustó suscríbanse hasta luego en el próximo vídeo no no no